Música Candidato, ¿cómo su gobierno lograría disminuir los conflictos entre campesinos y empresarios en regiones como la del Bajo Aguán, reconocidas por su peso estratégico y productivo? Yo pienso que lo primero que tiene que hacer el país es un ordenamiento en el catastro, porque hay una gran cantidad de tierras en nuestro país que tienen dos dueños o tres dueños, y eso es lo que ha producido un conflicto entre el sector empresarial y el sector campesino. Primero tenemos que definir un catastro que sea representativo de la realidad, y eso lo vamos a hacer tecnológicamente. Nuestro gobierno será un gobierno que nosotros llamamos en inglés e-government, un gobierno electrónico, a través del cual se podrá identificar cada región del país, quién es el dueño, quién fue el anterior dueño, y dónde están los documentos. Los documentos deben estar electrónicos, de manera que no existan dudas por parte de la población. Y por supuesto que vamos a tener los diálogos necesarios con las personas que en este momento creen que son dueñas de los terrenos y que probablemente no lo son, de acuerdo a la ley. Nosotros vamos a tener una comunicación con todas las personas involucradas en el agro, porque sabemos que es allí en donde está el futuro del país, porque Honduras en el pasado fue el granero de Centroamérica y hay muchas tierras que no se pueden explotar, pese a que son tierras muy productivas, porque no se sabe de quiénes son las tierras, y hay personas que han intentado sembrar para cosechar y producir para la seguridad alimentaria, sin embargo no se atreven a hacerlo, porque muchas veces les han quitado las cosechas y hay mucha amenaza con la inseguridad que existe en esos lugares, en los que muchas veces hay caciques que dominan la situación. Así que para nosotros eso no debería ser problema, porque además en el caso nuestro tenemos una muy buena relación con la gente campesina, con la gente indígena, con la gente afrodescendiente, que son comunidades a las que nosotros vamos a defender permanentemente. Nosotros vamos a hacer un gobierno inclusivo en donde estas personas formarán parte tan importante como el empresariado, de manera que el gobierno de Honduras a partir del 2014 sea un gobierno en el cual todos se sientan parte, no como una condicionante y no simplemente por incluirlos, sino como un derecho a los que han nacido y crecido en las diferentes tierras de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.